Vamos a la siguiente parte del programa donde vamos a hablar ahora de las probabilidades que tendrá el Chelsea de clasificar a la siguiente ronda de la Liga de Campeones, ya conociendo a todos los rivales que podrá enfrentarse. En esta ocasión, todos los que se enfrentan, es un todos contra todos. Le puede tocar el Milan, que es un equipo que se encontró en fase de grupos, puede encontrarse con ellos, el Real Madrid, el Manchester City, que es de su propia liga, puede encontrarse con cualquiera. Así que sorteo, simplemente a definir quién va a ser el próximo rival del Chelsea y de los demás. El día viernes vamos a estar haciendo aquí también la cobertura, aquí en nuestro canal de Twitch, vamos a estar haciendo la cobertura para ver el sorteo de la Champions League. Va a estar bueno, va a estar bueno el sorteo de la Champions porque han quedado rivales y vamos a hacer también aquí una simulación con Mike. Así que, bueno Mike, en primer lugar, clasificaron ganándole un Borussia Dortmund que la verdad deja muy pobre el nivel de la liga alemana y eso se reflejó con lo que le hizo el City al Leipzig, de verdad. Fue una humillación. No, y de todas maneras... ¿Qué tal la seguridad y garantías te da en haberle ganado a un equipo alemán? No tanto, porque a mí me frustra eso, que los alemanes basen su orgullo hasta en el fútbol y que digan, no, nosotros somos un equipo que propone y vamos a atacarte y no nos importa contra quién y vamos a hacerlo igual. O sea, eso hizo el Leipzig y eso hizo el Dortmund. No es así, o sea, el fútbol es un deporte que se está haciendo un deporte táctico ajedrecista, ¿no? Tienes que saber adaptar, cambiar las cosas, contrastar la táctica del oponente, tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, si tú vas a seguir así, no me importa que me goleen con tal de que yo orgullosamente juego como siempre mi esencia, mi indiosincrasia y yo gano... Un papelón, ayer fue un papelón, lo del Leipzig ayer fue un papelón. Eso no es así, o sea, los alemanes es difícil que lo entiendan porque costaculturalmente son así, pero no, no es así, pues, no, el deporte es otra cosa, ¿no? Y si no, incluso el mismo Bayern está con el mismo problema, pero bueno, el Bayern tiene la buena fortuna de haber estado compitiendo con mucha ventaja, ha fichado muy bien, incluso su joya ha sido formada en Chelsea, entonces vamos a ver, bueno, vamos a ver cómo le va, cómo le va ahí. Bueno, vamos a ver eso. En tantas probabilidades, hace un rato estábamos analizando las probabilidades del Chelsea para clasificar, no ganar la Premier League, sino clasificar a la Champions por vía de Premier League y son bastante bajas, ¿no? Vimos un 2%, es bastante, bastante bajo. Y ahora vamos a analizar las probabilidades que tiene el Chelsea para clasificar a la siguiente ronda, vamos a ver los rivales que tiene en primer lugar, y estos son... En realidad son, la posibilidad de pasar es en torno muy altos, bastante altos. El Milan, que ya lo conoces, ¿no? Entonces, si te enfrentas al Milan hay una probabilidad bastante alta, porque esta temporada nomás, ya con Potter y el banquillo, les han vencido cómodamente. Entonces, digamos que si se enfrentan al Milan, la probabilidad, ¿cuánto le pones? ¿70, 80, 20, 70, 30? Además, porque están ya los dos laterales titulares, porque está en gol o canté, le vamos a dar un repaso. Le vamos a dar un repaso al Milan. A ver, ¿cuánto de probabilidad le pones para ganarle al Milan? 60%, 70%. 70%. Sí. 70%, ahí está, listo. Al City. Ahí es el problema, porque City es uno en Champions y otro en Premier, y en City tiene más hambre, porque en realidad Pep sabe que está condicionado. Pero bueno, son equipos de Premier. ¿Cuánto le pondría? Porque les ha dado duro esta última. Por táctica, y teniendo, como te dije, la confianza en esos tres que han recuperado y que se mantengan bien, le podemos ganar por táctica. Como te digo, Pep Guardiola no le puede ganar un 3-4-3 con en gol o canté presente. No puede. No puede. O sea, en gol o canté, le estía todo el sistema de juego, genera demasiados contragolpes, suelta rápido la pelota y con los laterales podemos destrozar al City, ¿no? Pero va a depender cuánto tiempo estén ahí, ¿no? Cuánto tiempo. Y si en gol o canté va a estar disponible para enfrentar al City bien, ¿no? Con ya cierto rodaje. No sé, ojalá que no lo han, creo que no lo han convocado y ya no deberían convocarlo más en gol o canté. ¿Cuánto le pones de probabilidad entonces? 55. 55% de probabilidad a ganar. Sí. Siguiente, vamos con el Bayern Múnich. Ese sí, el Bayern de todas maneras, por la calidad del equipo, es el más equipo de todos, es muy complicado, 50-50. 50-50, pero voy a borrar todo de nuevo para ponerlo más grande, acá se puede poner más grande. Acá me dijiste 70% 55. 55 al City. Es el equipo con la mayor cantidad de jugadores que juegan por más tiempo juntos y es el más equipo de todos, ¿no? Es muy complicado. 50-50, Bayern Múnich. Sí. Vale. El Internacional. El más incómodo de todos. Le ganó al Porto, pero el Porto en los últimos minutos le hizo doler, le hizo sufrir bastante. Sí, sí, pero defiende muy bien Inter, o sea, está en su estirpe, ¿no? Igual, 55%. Complicado ganarles a ellos por la táctica. Ahí justo en Golocanté no debería jugar, por ejemplo. 55. Sí, 55. Hay contra Inter es innecesario en Golocanté. Gracias a Tosabro por unirse, sumarse a la comunidad. El Napoli, que le ha dado un repaso al Liverpool, ya sabe lo que es ganarle equipos ingleses. Ese es el equipo que quiero enfrentarme, porque está sobredimensionado para mí. Ajá, ¿cuánto le das tú? A ver, ¿cuánto le das? Y por táctica le podemos ganar bastante, bastante bien, o hasta golearlo a Napoli. Opa. Yo creo que le podríamos dar hasta un 65%. 65. Pero de mucho humo le venden al Napoli, mucho humo. Igual como el mismo humo que le vendían al AC Milan, igualito que nos iba a golear, que nos iba... Al Milan se veía que era... Al Milan se veía una desgracia. Napoli, yo lo he visto jugar a ese Liverpool, no es casualidad, no es casualidad. Pero toda la prensa es, o sea, hablaba de que el estilo de juego, que el toque, que tiene incluso, que se parece al del Arsenal, que tiene diferente... Incluso han hablado que es más... No lo he visto, soy sincero, no le he visto, no veo la seriedad, por lo cual no he visto o no he seguido al Carabaquete. Yo tampoco en sí he visto un par de jugadas de un video que me han pedido que lo analice, pero, o sea, escucho a los periodistas que he especializado que dicen que Napoli, ojo, o en Napoli, que no sé qué, Napoli por acá, Napoli por allá, que ha podido hacer un sarrigol muy diferente. A May le va a tocar el Napoli. Y de verdad, a mí me encantaría el Napoli. Te lo ha pedido que te va a tocar el Napoli, ahí lo quiero ver. Sí, yo necesito el Napoli, lo quiero ver porque a mí me... Chelsea es así. Chelsea ha sido, como te digo, de la esencia que yo conozco, es justo ese equipo que venían con, ¿no? Que campeón, que el invencible, que goleaba a todos los equipos, y todo. ¡Pum! A Chelsea le ganamos. Esa es fecha. Tres partidos, no más se ganaron y allá pide al Napoli. No, 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 es por eso, es por la táctica, y porque tengo confianza en quien está bastante colocante. Está bien, está bien, no digo que no, digo que no tengas confianza en tus jugadores, en tu equipo, en tu táctica. Especialmente colocante. Ese no me gustaría enfrentarlo para nada por los árbitros, pero ya se sabe, ahora que se están saliendo los escándalos y con datos. ¿Cuánto le pones entonces al Real Madrid con toda su seguridad? Claro, 50 a 50. Es complicado ganarle, de todas maneras. Café en Potter, este, esta semana para Mike. Y el Benfica. Equipazo, ¿ah? Equipazo el Benfica. Me morbo ahí, hay mucho morbo en ese partido. 60%. 60. Ay, 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 en Portugal cuando les toque ir. El recibimiento a Enzo va a ser caluroso, no tienes idea. Yo estuve en Lisboa, pues la semana pasada, y la mayoría de fans son del Benfica, no son del Sporting Club de Portugal. Y bueno, están muy resentidos con... Muy, ¿ah? Pero muy resentidos con Enzo Fernández, muy resentidos. Así que ya veremos. Bueno, esas son las predicciones de Mike. Le da un 70% de probabilidad si es que le toca al Milan. Un 55% si le toca al City. Un 50% si le toca al Bayern. Un 55% si le toca al Inter. Un 65% si le toca al Napoli. Un 50% el Real Madrid. Y el Benfica, un 60%. Los rivales más complicados según el punto de vista de Mike, por lo visto, son el Bayern Múnich y el Real Madrid. Equipos que tienen mucha tradición. Y bueno, Mike, vamos a hacer el sorteo. A ver, pues, vamos a hacer. Vamos a empezar. El tararán. Tu, 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 tu. Vamos a simular sorteo. Ahí va. Primero, el Milan. A ver, siguiente. ¿Con quién le toca al Milan? El Real Madrid se salvaste, ¿ah? Te salvaste el Real Madrid. Siguiente. Benfica. Ahí, ahí la gente habla, dice, ¿no? No, para, es que por estilo nosotros sí. Napoli no es 5. Ahí está, Chelsea, mira. No es 5. Te tocaría el Chelsea. Perdón, el Benfica. Te tocaría el Benfica. Entonces, una llave accesible. Vamos a completar el sorteo para que vean todos de una vez. Ya que estamos en esa. Bayern. Uy, partidazo. Eso no creo que pase, porque a City le tiene que tocar el más fácil. Esa es la otra opción. O nos toca con nosotros, que en punto es el más fácil, o lo toca con otro más fácil, ¿no? Ajá. Así tiene. Es así. Y ya saben por qué. Con nosotros otro más fácil. ¿Cuál es otro más fácil? ¿El Benfica o el Milan? Claro. Sí, sí. Así tiene que ser, ¿no? City le va a tocar siempre el más fácil. Ajá, duele de italianos. Nos pintan acá un Inter-Napoli. Y el último. Ah, sería esto. Ahí están los cuatro. Las cuatro llaves. Un Milan-Madrid. Sería de puta madre. Pero el Madrid viene con mucha ventaja. El Benfica ustedes también podrían pasar. Sería una llave. Genial. Bueno, Mike, no te puedes quejar. Ha sido generoso este acá. Vamos a ver si mañana las bolitas son generosas. Vamos a ver la probabilidad que tiene el Chelsea en la Liga de Campeones. Aquí usamos la misma herramienta de la vez pasada, de hace un rato, que usamos para la Premier. Y el Chelsea aparece con una probabilidad de clasificar a semis del 42%. Mike, tú dirías, bueno, ahí estamos, altos. Sin embargo, son el tercero más alto, en verdad. Solamente están por encima del Milan y el Inter-Milan. Los dos equipos de Milan, solamente estás por encima de ellos. Y el Napoli está por encima. Incluso el Benfica tiene más probabilidades, según este 2% más. Pero de llegar a semifinales, de llegar a semis, tienes el 42%. De pasar a la final, 16%. Y de ser campeón, 6%. ¿Crees que de verdad el Chelsea es el tercer equipo más débil de estos ocho equipos? Yo creo que es uno de los débiles. Y justo es el, incluso un poco menos teníamos de probabilidades en el año 2021 que la ganamos. Eso, a ese punto también ahora vamos a llegar. 6% de probabilidades. 6% de probabilidades. Recuerdo que teníamos 4 esa vez. Y la ganamos. Y la ganamos. Literalmente. Y vamos precisamente a cerrar este video, Mike. Tú ya sabes que es totalmente posible. Sí, mira. Esta parte del video. Tú sabes que es totalmente posible que suceda lo que... Y Mateo... 2000-2001. Nos decían... Ugel. El record breaker. Nos decían los destroying the odds. Ese era nuestro juego como equipo. Destruyendo las estadísticas. ¿Por qué pasaba eso? Chelsea era un equipo que quedaba octavo. Que uno vino, que recuerdas a... Es un buen momento para apostarle al Chelsea ahora mismo. Sí, porque es que en realidad podemos dar sorpresa, ¿no? Y repito, o sea... Potter no por el técnico, sino por los jugadores. Porque yo siempre... Yo soy técnico de profesión. O sea, he leído... Hay mucha bibliografía que demuestra que... Lo que pasa en cancha es de los jugadores. El 60-70%. Ah, totalmente. Otro 20% es técnico y otro 20% es la directiva. Entonces, pero... Lo que determinan los ejecutores son ellos, ¿no? Y yo tengo mucha confianza en Golo Canté y en mis laterales, ¿no? Los demás están construyendo en base a eso. Y contra los rivales en Champions, mi táctica del 3-4-3 o el 3-5-2 que se transforma inmutable, es muy eficiente. Muy eficiente. Y vamos a ver cómo van. Vamos a ver cómo le va al Chelsea, como bien dice Mike. Y bueno, cerramos esta parte del vídeo, del directo. Con las probabilidades, ahí están. Creo que puede dar la sorpresa el Chelsea, porque en estas competencias sorpresas nos hemos llevado a montones arraudales. Y te recuerdo que nosotros vamos a rotar a... En Premier vamos a poner un equipo B, porque te dije, y eso lo digo desde ahora. Ah, objetivo número 2. Lo único que está en sus manos es la Champions. Sí, vamos a meter todo, todo a la carne en el asador. La única forma de clasificar a Champions, según han visto las estadísticas, el propio Mike, y en general creo el mismo Pote, y la directiva es ganando la Champions. Y bueno, así cerramos este segmento. Gracias Mike. Y seguimos aquí en directo.